Vamos a darle forma al store. Tenemos la masa preparada, un poquito de harina, un poco de exceso. Estiramos. Pues una masa hay que llevar mucho cuidado porque es muy tierna. Y le vamos a dar la forma como de una bader. Con mucho cuidado. Las masas hay que hacerlas con mucho cariño. Le damos la forma. Y listo. Esto lo utilizamos para aromatizar. Una vez sale del horno, hay que ver si está caliente. Ahora le vamos a poner azúcar por encima. ¡Upa!